El dulce olor de la colada morada y las figuras de pan abrazan los alrededores del Parque de San Sebastián, en donde se inauguró la actividad con cerca de 115 comerciantes, distribuidas en los portales de las calles Bolívar, Mercadillo y Bernardo Valdivieso. Con ese tesón de trabajo, de esfuerzo, que hemos podido, con este ya tres años, dar una presentación distinta, diferente, mejorada. Y por primera vez, la deliciosa colada morada y figuras de pan se las puede encontrar en la Plaza del Valle. Son alrededor de 40 puestos que se encontrarán aquí, ofreciendo este exquisito y tradicional producto hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Provecho. En el vistoso lugar, las comerciantes reciben amablemente a la ciudadanía, para quienes se ha adecuado una carpa con sillas, para disfrutar de la tradicional bebida, cuyos precios varían entre los 75 centavos y los 2 dólares. La terrenita grande que cuesta 25 centavos, es decir, 2 dólares con 50. Se les lleva la figurita que de 50, de todo peso, hasta de 20 centavos hay. Las comerciantes aspiran que la acogida de la ciudadanía en este sector sea positiva. Primer año que me han dado la oportunidad de trabajar y estoy muy agradecida con esta oportunidad de trabajo y pido a la ciudadanía que venga y que se sirvan las viciosas colada morada y las guaguas de pan. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. Gracias. 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 Gracias.